El resumen de la intervención del señor Ruiz Vivo son 18 minutos hablando de la oposición, dos minutos hablando de los indicadores de los que él presume. Pero podríamos hacer otro resumen de esa intervención. Cuando el pino vacial y umbroso se esquilorcia en la síntesis del prono, hay un agio sonido no extractos que involucra la estorcia en perifurcis. Señor, carga y baja, baja y carga. De verdad, yo si quiere lo repito. Cuando el pino vacial y umbroso se esquilorcia en la síntesis del prono, hay un agio sonido no extractos que involucra la estorcia en perifurcis. Mire, catalán, ¿qué catalán? Señoría, guarde en silencio. ¿Cuánto ignorante? Por Dios, ¿qué catalán? Podrían hablar en catalán, pero aquí no va a ser. Seguro que no, ¿vale? En castellano. Quiero decir, los ciudadanos hoy supongo que estarían interesados en conocer si los presupuestos del año 2014 van a dar respuesta a sus necesidades y a sus problemas. Eso es lo más importante. Y si las enmiendas que presentan los grupos de la oposición pretendían mejorar un presupuesto que ya decimos desde el minuto uno que era injusto, insuficiente y que, además, no podía ser enmendado con enmiendas parciales. Ahora se nos pide que enmendemos con enmiendas parciales algo que ya dijimos y no escucharon ustedes que no tenía enmienda por la vía de las enmiendas parciales. Señor Ruiz Vivo, a mí me gusta bañarme, sobre todo en el mar Mediterráneo. No me importa que sea en otoño ni en primavera, haciendo buen tiempo, me encanta. También en verano, donde hay poca gente. No me importa bañarme en piscina, hay gente que no le gusta. Jamás me he tirado ni al mar ni a la piscina cuando no había agua. Eso se lo puedo asegurar. Jamás, hasta ahora, no me he tirado jamás a la piscina sin tener agua. Y si no conoce lo que dice el Tribunal de Cuentas… Como las responsabilidades contables van por un lado y las penales van por otro, pues verán ustedes y veremos todos quién dice la verdad, quién miente y quién se inventa. No nos hemos inventado nada, señores del Partido Popular. El Tribunal de Cuentas encuentra 11 supuestos de responsabilidad contable, el año pasado eran 5, y 10 supuestos de responsabilidad penal. Y cuando lleguen las cosas, pues, y si no lo saben ustedes, pues es que hacen poco trabajo. Porque es un trabajo que también les corresponde hacer. Saber qué es lo que pasa con los informes de las cuentas regionales. Les decía antes que lo importante para los ciudadanos son sus problemas. De unos presupuestos, además, que van a durar una siesta. Para ustedes es más importante hablar de la oposición y cargar contra la oposición. Pero nosotros seguimos hablando de lo que creemos, sinceramente, que importa a los ciudadanos. Y a los ciudadanos les importa el rigor, les importa que los ingresos que pagan con sus impuestos sirvan para atender las becas, el comedor escolar, para hacer carreteras. Eso es lo que les importa, para que se preste la sanidad pública, para que se rebajen las listas de espera. Pero el presupuesto del año que viene ni va a traer más empleo a la región, ni más ni mejores carreteras, ni mejor conservación de carreteras, ni más becas de comedor escolar, ni más becas para los chiquillos en el colegio, ni una mejor universidad. Ese es el problema del presupuesto que tenemos, que va a dedicar a la deuda cuatro veces más que a la política social. Tres veces y pico más, 900 y pico, frente a 277. Esa es la realidad. Y dicen, y ustedes no dicen de dónde lo sacaríamos, sí que lo decimos, pero el problema es que ustedes lo votan en contra. Y, por ejemplo, dicen, no podemos aprobar esas enmiendas porque no tienen un destino, una partida. Sí, mire, si el impuesto de depósitos bancarios, que no está cuantificado en este presupuesto, nos da recursos del Estado, que es lo que tendría que hacer, aunque no se pusiera en la región de Murcia, tendríamos una partida para empezar. Y dicen, ¿y qué cosas de las que ustedes han previsto? Pues es cuestión de sentarnos. Cuando nos hemos sentado con el señor Juan Carlos Ruiz, portavoz, y con el grupo, para acordar cosas, por ejemplo, en materia de empleo juvenil, hemos acordado. Cuando nos hemos sentado en una comisión de financiación autonómica, hemos acordado. Y les recuerdo que se dejaron ustedes fuera y no quisieron votar en la comisión de financiación autonómica. La petición que en la modificación del Estatuto de Autonomía y por la vía de Urgente reclamáramos la deuda histórica. Esa propuesta la hizo el Partido Socialista. Y estuvimos a punto de acordar en otra serie de materias que todavía no hemos llegado a un acuerdo que nosotros esperamos hacerlo. Tenemos abierto un proceso en materia de transparencia. Hemos aprobado alguna de las leyes, de los proyectos de ley que ha traído el Gobierno. ¿Cómo se nos puede decir que hacemos? No, no. Hacemos enmienda de totalidad cuando consideramos que no tiene arreglo a través de enmiendas parciales y presentamos enmiendas parciales que procuran solucionar los problemas de los ciudadanos. Pero a ustedes tampoco les gusta eso. Ya han sido rigurosas y se han adaptado perfectamente. De hecho, han sido admitidas todas a trámite. Una de las suyas, lo tengo que recordar, no pudo ser admitida a trámite porque ni la mesa la entendía. Quiero decir, no fue retirada. No fue retirada. El informe de la mesa de la Asamblea Regional, primero de la comisión y luego de la mesa de… Bueno, pues nada, la verdad tiene solo un camino. Señor Ruiz, con el silencio, señor Ruiz. Se nos ha ofrecido una transacción que aceptamos a una de nuestras enmiendas. Una enmienda muy importante para Jabalí, para el área de Alcantarilla, que tiene que ver con el medio ambiente y con la contaminación. No ha habido ninguna pega de dónde detraíamos ni la cuantía. No ha habido ninguna modificación. Solo han variado ustedes la justificación para aceptar la transacción. Pues estamos de acuerdo. Sin embargo, dicen ustedes que no pueden aceptar nuestra enmienda que proponemos. Si ustedes quisieran aceptar la transacción que les ofrecemos, se puede quitar de otro sitio. ¿Saben cuál es el problema? Que para dar respuesta a un problema medioambiental en una zona medioambiental específica, en donde hay problemas para los pescadores, también para los ecologistas, ustedes detraen del laboratorio de sanidad animal. Y nosotros creemos que el laboratorio ya está infradotado para hacer el trabajo que tiene que hacer para mejorar la cabaña y mantener la cabaña animal de esta región, que es muy importante. Dicen ustedes que su presupuesto lo contempla todo, pero yo les digo que no. Dice un fondo especial, claro, los afectados de las inundaciones de Lorca no han recibido ni un solo euro. Han recibido una decena de euros de la Mesa Solidaria, ni un solo euro del presupuesto regional. No se ha hecho ni el más mínimo esfuerzo. Cabañas animales, importantes familias que lo perdieron todo. Y ni el año pasado ni este año han encontrado ustedes en el presupuesto nada, ni un solo euro para ellos. Y ustedes dicen que es el mejor presupuesto posible. Pues no es verdad. Para nosotros, los ciudadanos de Lorca siguen siendo una prioridad y los afectados por las inundaciones que perdieron sus cabañas animales, que perdieron sus cultivos, siguen siendo una prioridad que no atiende el presupuesto en el año 2014. Dice la señora Lorenzo que mentimos. Pues miren, no mentimos. No hemos presentado ni una sola enmienda que rebaje las ayudas a las organizaciones sociales. Luego no podemos querer quitarles el dinero a las organizaciones sociales. Es más, en una de Izquierda Unida, que considerábamos que reducía las ayudas a las organizaciones sociales, nos hemos abstenido y nos vamos a abstener hoy. Porque consideramos que las organizaciones tienen que cumplir una función complementaria a la de la sanidad pública, a la de educación pública o a la de política social. En ningún caso sustitutiva. Y uno de los problemas que tienen ustedes es que, dicen una cosa, intentan de alguna manera enmendar la plana al Partido Socialista cuando no ha reducido ni un solo euro. Y le digo yo, la sanidad está infradotada. Mire usted las cuentas. 1.286 millones de déficit. El último año, 300 y pico millones de déficit del Servicio Murciano. Cuando se le estaba dando al Servicio Murciano 1.700 millones por parte de la Consejería de Sanidad. ¿Cómo vamos a poder gastar en sanidad 500 millones de euros menos que el año anterior? Es imposible. Es imposible. Es un presupuesto falso de toda falsedad. Porque año tras año seguiremos sin cubrir el agujero del Servicio Murciano de Salud. Y ahí hay responsabilidad. Y hay dejación de responsabilidad. Y lo dice el propio Tribunal de Cuentas. Dice usted, ustedes mienten. ¿Miente el Servicio Murciano de Salud cuando publican las listas de espera? ¿Miente el INE y Eurostat cuando nos dan los índices de pobreza en la región de Murcia? ¿Mienten ellos? Ya no son palabras del Grupo Parlamentario. ¿Mienten ellos? Ustedes han vuelto a utilizar el mismo y el mismo y el mismo. Eso sí que es tole tole, señor Ruiz Vivo. Hace un año, hace un año, en este debate, nosotros pedíamos la eliminación de Giscarsa. La eliminación del Ente Público del Agua. La eliminación del Arjen. Y ustedes nos dijeron que era imposible. Que esas funciones no las podían realizar las direcciones generales ni otros organismos. Unos meses después, el Consejo de Gobierno elimina a la Fundación Arjen. La Dirección General de Industria asume su trabajo. Elimina a Giscarsa. El Servicio Murciano de Salud asume su trabajo. El Ente Público del Agua, Esamur y la Desaladora de Escombreras, que ahí van a quitar antes, pero luego no quitan, a la que hay que darle dinero y que nos va a costar la ruina a la región. Se pueden, pueden desaparecer el Ente Público del Agua, pero el propio Tribunal de Cuentas sigue hablando de que siguen existiendo duplicidades y nosotros pedimos eliminar algunos de esos organismos que el propio Tribunal de Cuentas dice. Pero ustedes dicen que no, dicen que no se puede hacer. ¿Y si dentro de tres meses lo trae el Consejo de Gobierno? Entonces, ¿y se podrá hacer? Con la renta básica igual. Pedíamos el año pasado por lo menos subir a seis millones de euros. Y lo decía yo aquí con esa cantidad en el debate de presupuestos. Y ustedes me decían que era imposible aumentar a seis millones el presupuesto de la renta básica de inserción. Debate del Estado de la región. El presidente anuncia que se eleva a seis... ¿Cómo que no es cierto? Una comida, una cena y unas vacaciones un mes pagadas para los 45 diputados y para todos los trabajadores de esta casa con los servicios... Esa, esa, esa... Esa es la apuesta que lanzó aquí esta mañana. Señora García Retegui, interrumpo un momento su discurso. Señora García, guarden silencio. Nací en el País Vasco y es casi lo único que me queda de allí. Me gusta esto de apostar. Cuando sé que voy a ganar, no perdí. No perdí. Y les digo más. Y les digo más. Hace un año dije esa cuantía y esa cantidad, miren ustedes, el diario de sesiones. Y llegó el presidente en el debate del Estado de la región y dice vamos a aumentar la cantidad de la renta básica de inserción. Aplausos de la bancada popular. Hombre, lo que era imposible cuando lo pide el PSOE es posible cuando baja el íncrito señor Valcárcel, iluminado aquí a la tribuna, y nos habla de que hay que aumentar pobres los ciudadanos de la renta básica. Pobrecitos. Mire, dice usted que yo tengo manía, que tenemos manía, yo no tengo manía a nadie, y menos al señor Valcárcel. Yo no tengo ningún tipo de manía personal contra el señor Valcárcel. A mí me preocupan los presupuestos y la gestión del Ejecutivo del señor Valcárcel. Yo a él en lo personal le deseo lo mejor. En lo personal le deseo lo mejor. A él y a todos ustedes, en lo personal. Pero es que esto es algo personal. Estamos haciendo política y estamos defendiendo nuestras políticas. Y lo que creemos que es mejor para el conjunto de los ciudadanos. ¿A qué bajan aquí ahora a lo personal y ustedes tienen manía? ¿De qué manía? El señor Valcárcel se va a ir y sabe dónde se va a ir, pero no sabe dónde va la región. Ustedes no sé dónde, si saben o no dónde van. Yo he dicho que lo que no nos deja es dónde va la región. A mí ustedes, personalmente, me preocupan, les conozco y les tengo estima personal, pero sus destinos futuros pues eran los que ustedes se le abren. La región sí me importa, porque es en la que vivo, en la que he decidido hacer mi vida. La región que es de mi hijo, la región que me gustaría ver en mejores condiciones. La región que me gustaría ver en mejores condiciones. Voy terminando, señor presidente. Sí, por favor, se lo ruego. Sí. Guarden silencio, por favor. Es la región en la que yo espero que mi hijo pueda volver de sus estudios cuando pueda y hacer su futuro. Y si no, se tendrá que ir a otro y tampoco pasará nada, porque yo no estoy en la que nací. Y me siento muy satisfecha y me gusta mucho. Y me siento muy de esta región. Y la defiendo aquí y fuera de aquí. Es esa región la que me preocupa. Una región que está más empobrecida. Una región que tiene un presidente que dice hoy la coordinadora de ONG y los de lucha contra la pobreza, la EAPN, que tiene un presupuesto insensible con la situación que están pasando. Esa es la región que me preocupa. Y por eso hemos presentado unas enmiendas que a nuestro juicio mejoraban. Mejoraban. A ustedes no les gusta cuando les decimos la verdad. No les gusta. Y no les gusta cuando planteamos cosas que son discutibles. Nosotros no estamos en posesión de la verdad absoluta. Pero podemos discutirlas. Y si en una enmienda hemos presentado algo que ustedes consideran que es correcto, que lo han dicho en el debate de la Comisión de Economía, que es correcto, pues hagan ustedes un intento de acercamiento. No han hecho ninguno. Son ustedes soberbios. Y es un Gobierno soberbio. Pese a que todos los indicadores económicos y sociales no nos dicen que estemos viendo a la luz al final del túnel. Más allá de que todos los que estuvieran el pasado sábado en el auditorio, termino ya, estén con una vela intentando iluminar para que se vea. Por cierto, y esa va dedicada al diputado señor Jesús Cano, qué pena que no le dejaran intervenir a usted el sábado, porque ha hecho usted el discurso que merecía el auditorio el pasado sábado, no el discurso del debate de las enmiendas a la ley de presupuestos. Termino. Les deseo lo mejor a todos ustedes, al señor Valcárcel. Suerte donde vaya y si puede trabajar por la región de Murcia, trabaje usted porque lo vamos a necesitar tal y como nos va a dejar usted. Una herencia para nuestros hijos de deuda, un presupuesto que no va a resolver los problemas de los ciudadanos, pero llega la Navidad, son épocas de buenos deseos. Y desde luego, también les digo, ojalá, ojalá, estuviéramos confundidos, ojalá todos los datos y los indicadores dieran la vuelta de la mañana a la noche, pero no va a ser posible porque sus presupuestos lo impiden. Muchísimas gracias. Señor Pujante, tiene la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.